En la plaza estamos interviniéndola, con todas estas cuestiones de diseño, de arquitectura, diferentes conceptos. La idea del concepto general es tratar de trabajar, de intervenir en esta situación de la plaza. Y la idea es ir un poquito del concepto de arrancar, porque hemos arrancado por una parte que no teníamos pensada, pero bueno, vamos a arrancar con cañas por allá, por adelante, estoy hablando de la materialización. Cañas, líneas y bueno, va a haber un desfile con todo. La idea de todo esto sería generar ese impacto visual, que es lo que nosotros queremos. Es como una idea totalizadora de las cosas, para que fomentara un poquito lo que es el diseño y la arquitectura, y que la gente tome un poquito de conciencia de lo lindo que se puede vivir un poco esta parte artística que tiene la arquitectura y el diseño. Esto está a cargo de la Universidad de Mendoza, está coordinado por Laura Pozo y Agustina Mercado, que son las coordinadoras de la Cátedra de la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano. En realidad la intervención, nosotros estamos tirando los primeros hilos, digamos, como haciendo la tela araña, digamos, de esta historia. Esto va a ser a partir de las 15 de la tarde hasta las 19 que va a arrancar, o desde 17, 19... Sí, 7 y media más o menos. 7 y media por ahí, ahí va a arrancar todo lo que va a ser el desfile y todas esas cuestiones. Y la intervención es que van a ir también colegios y todas esas cuestiones para fomentar un poquito lo que es la arquitectura y el diseño. Eso sería más o menos como una pequeña síntesis. ¡Gracias!